La provincia yo la conocí en un viaje hace mucho, en 2016, ya van a ser tres años, donde yo por ejemplo de esta ciudad quedé enamorado, me encanta, me gustó, me sentí cómodo y bueno, fue el lugar que yo decidí para hacer mi vida, después de dos años, fue el año pasado, 2018, decidí venirme. Cuando vine, no pensé que las cosas iban a... o sea, la situación económica en marzo de 2018 no es la misma que ahora, en un año ha cambiado un montonazo y bueno, una cosa a otra me llevó a vender... Primero empecé con una venta ambulante de golosinas, en junio del año pasado, porque más o menos fue en junio, en época de invierno, vendiendo chocolates, en los colectivos, bueno, así estuve trabajando casi unos seis, siete meses, con chocolates, con ventitas, hay muchas personas, viste, que me cruzo, que me conocen de colectivo también, porque siempre hacía un mismo recorrido, viste, y la ciudad no es muy, muy grande, entonces, viste, vos con un poquito de andar ya hay caras que empezás a conocerla, a reconocerla, ya las registrás. Y bueno, después conecté con una persona que hacía panificados, entonces ya empecé, compré justo ese canasto, que me lo regalaron en realidad. Empecé a vender panificados, todo lo que eran torraditas, bizcochos, todas esas cosas. Y después hasta que me ofrecieron para vender chipas, que yo realmente no tenía ni idea. O sea, fue un mundo nuevo para mí. Claro. Todo un mundo nuevo, dónde vendo, cómo lo vendo, de qué forma. Era otra experiencia totalmente distinta. Y bueno, con el paso de los días, con ayuda, con ideas de varios amigos conocidos, porque eso es algo que tengo que agradecer mucho, fueron las ideas de mis amigos, la ayuda para que yo pueda entrar a ciertos lugares a vender, el apoyo, viste, que en ningún lugar me hicieron problema, nada. O sea, yo en ese aspecto estoy re agradecido. Si no fuese por el dueño del local, que me dijo Agustín, mirá, anda allá, anda allá, fíjate, podés vender de esta forma, que me enseñó más o menos, yo no sé si hubiese logrado hoy mantener el trabajo como lo puedo mantener. Pero también fue una persona, una vendedora ambulante, la que me recomendó para vender, que yo también le estoy muy agradecido, que es una señora que tiene un puesto en la Junín, la calle Junín. Yo ya le estoy muy agradecido porque realmente cambió mi vida. Yo ganaba muy poquito casi para la supervivencia vendiendo golosinas. Y pasar de andar en el colectivo, de un montón de otra historia, a poder mantenerme y decir, bueno, tengo un ambiente laboral, tengo un ambiente, generé un ambiente de trabajo en el término de 4 o 5 meses, fue para mí una revolución, decir, bueno, lo logré. Bien. ¿Vos de dónde sos y con qué objetivo habías llegado a la provincia? Yo soy de Tres Arroyos, de localidades, provincia de Buenos Aires. Está cerca de Bahía Blanca, Dorrego, la zona sur, a 600 más o menos kilómetros a la capital. Y la idea era hacer la carrera de músico, la tecnicatura. Yo me escribí por teléfono, entré a la página del colegio antes de venir, bueno, hice toda la inscripción, todos los requisitos y comencé la carrera. Pero bueno, como ya te digo, por cuestiones económicas no pude seguir. O trabajaba y me mantenía acá, en la ciudad, o me tenía que volver a mi casa. Era así. Fue así como se fue dando, porque ya con 4 o 5 horas de trabajo diaria no alcanzaba. Y realmente hoy tampoco alcanza, por la situación en la que estamos, ¿no? Pero yo me siento muy cómodo, y como le digo a mucha gente, no me importa tener que suspender mi carrera un año, pero yo lo quiero hacer acá y me quiero quedar acá, porque me gusta. No importa si un año me lleva para estabilizarme económicamente, pero me gusta la ciudad, me gusta estar acá, disfruto mucho, me siento muy cómodo con la gente, son muy amables, muy respetuosos, te dan la entrada, entonces yo, ¿a dónde me voy a querer ir? Si hay una paz acá que no la tengo en ningún lado. Bien. ¿Cuál es por ahí tu particularidad? ¿Cómo que se destacó mucho la forma de vestirte? ¿Por qué lo haces también de esta manera? Bueno, eso fue, empezó todo por también un amigo que hace años él, él vendía en Buenos Aires, de vestido de traje. Y bueno, él me pasó la información, yo ya venía con que me quería vestir, porque en realidad tampoco tenía mucha ropa, entonces de a poco empecé a comprarla. Compré los zapatos, compré pantalones, compré camisas, los chalecos, los sacos. Y quise hacerlo por otra, por una cuestión, una que me gusta vestirme bien, que disfruto mucho de estar bien vestido, me gusta también ver gente bien vestida, pero también funciona como una especie de marketing, ¿no? Porque, como lo dije en una nota, la gente de Canal 12, que desestructura también un poco, ¿viste? Ver una persona que está detrás, que yo me río muchas veces, porque el que no me ve con la canasta, yo estoy con el canasto y con mi pinza, me han llegado a decir, no sé, contador, o mi amigo me dice, mi amigo el contador, hola, ¿cómo estás, señor? Y yo, no, le digo, yo no soy contador, le digo, yo vendo chipas. Pero la vestimenta da a entender que es otra profesión, que no es la de vendedor ambulante. ¿Cómo ves por ahí eso del romanticismo del posaeño, de que por ahí se volvió noticia tu forma de vender chipas por esta particularidad? O sea, también soy una persona de la cultura por la música. ¿Cómo ves por ahí esto de mistificarlo de esta manera? Y yo veo que generó como una repercusión, ¿no? Que la gente también lo aceptó bien, no fue mal aceptado. Muchos me dicen, me felicitan. Bueno, la mayoría me compra, me dice, te compro porque estás vestido de esta forma o de otra forma, porque le llama la atención, como todo. Por ejemplo, el otro día yo leí una nota también muy interesante de un hombre que vendía en Asunción chipas arriba de un Mercedes-Benz. Por ejemplo, no sé. Entonces, como que vos decís, ¿cómo arriba de un Mercedes-Benz? Entonces, hay cosas que... y te llama la atención. Es algo que innova, como por así decirlo, que llama la atención. Y, qué sé yo, yo, como te digo, estoy muy agradecido de ese aspecto porque fui muy bien aceptado. No tengo nada para decir en ese lugar. Le agradezco mucho porque no me han faltado respeto, nunca nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario. Entonces, veo que ha sido algo para mí. Bueno, yo lo disfruto, lo disfruto y disfruto de trabajar de esto. ¿Cómo ves por ahí que hoy un joven tenga que dejar un tiempo de lado sus estudios para trabajar, para poder sustentarse, digamos? Y, sí, son muchos los jóvenes que están en situación. Yo conozco a muchos chicos que están vendiendo, trabajando o tienen trabajos de medio tiempo porque tienen que pagar cuotas de universidades, tienen que pagar fotocopias, libros. Es más, en un momento de mi vida yo alquilaba justo, esto es una cuestión personal, ¿no? Pero en una etapa alquilé en un edificio donde había otros estudiantes y, bueno, uno un día tuvo que salir a vender porque quedó sin dinero. Entonces yo le digo, vení, lo acompañé, fuimos, trabajó un día, dos, ¿viste? Y, bueno, después consiguió otro trabajo él. Pero, sí, lo veo que son muchos los chicos que lo están haciendo, pero, bueno, por cuestiones económicas. Mi amigo también conocido, ¿viste? Que son de otras localidades, que vienen a estudiar acá, que ya les cuesta estar acá, ¿viste? Hace un esfuerzo terrible por mantenerse. Y, bueno, muchos tienen que salir a buscar trabajo por ese mismo motivo. Porque no está la condición económica justo para poder sostener una carrera así sin problema. De ofrecerte por ahí un trabajo formal, ahora que aparezca con todo esto de que se haya viralizado bastante, ¿lo aceptarías o preferirías seguir con la venta de chipas? Mirá, tengo muchas propuestas que me han hecho de diferentes, todas referidas a la venta, la mayoría, y a todas las estoy analizando. Porque yo no descarto ninguna posibilidad de nada, porque siempre pueden haber mejores oportunidades. Yo estoy conforme con lo que hago y lo disfruto mucho. Y, es más, ya generé un afeito con ciertas personas, porque en términos de seis meses, ¿qué hace que trabajo? Todos los días, güey. Entonces yo charlo y ya lo siento parte como de... parte de colegas más que es cliente o cosas así. Sino que, voy, charlo, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo te fue? Cosas que uno va generando cierto vínculo con las personas. Que ya deja de ser eso del cliente que te compra una vez y después no lo viste nunca más. Personas que ves diariamente, que te cuentan cosas personales, ¿viste? Donde viven, cómo está su familia conformada, ¿viste? Entonces ya hay una apertura, hay otra... hay un vínculo. Pero siempre estoy abierto a escuchar nuevas propuestas, a proponerme. Me han propuesto, como yo te digo, muchos tipos de negocios para vender otros productos, como desde productos de limpieza, productos de estética, productos de ropas, de todo. Pero, bueno, siempre todo queda a un análisis, ¿no? Qué es lo que va a ver, qué es lo que uno conviene hacer, cómo me voy a sentir también, ¿viste? Sí. Decías que ya tenés tu clientela fija. Si alguien quiere pedirte a vos particularmente, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo en un momento justo, bueno, estoy en la impresión de unas tarjetas. Si no, yo normalmente le dejo mi número de teléfono, pero si no, le dejo tarjetitas cuando tengo. Y en lo que es la zona céntrica, yo me mando un mensaje y en el momento que quieren yo voy y le hago la entrega. Perfecto. Hago como un delivery sería. En la zona céntrica, todo lo que es el microcentro, por cuestiones de movilidad, obviamente. Claro. No sé, acá ya me es complicado venir hasta acá, por ejemplo, a la costa. Caminando ya me es difícil, me requiere mucho tiempo. Bien, ¿querés dejar tu número de teléfono? Puedes decirlo. Sí, estaría bueno. 3764-34-6003. Perfecto. Cuando quieran. Gracias.